¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. Hoy retomamos el análisis del programa anterior. Como recordará, comentamos que la economía mexicana está presentando algunos signos de desaceleración. Durante la última semana de julio, el Inegi actualizó algunos de los indicadores a los que les damos seguimiento, como los del producto y del consumo. Veamos qué dicen estos indicadores. El 31 de julio, el Inegi dio a conocer su estimación oportuna del PIB, el Producto Interno Bruto de México, para el segundo trimestre de este año. El PIB es una medida del valor total de los bienes y servicios finales producidos en el país, así como una medida del ingreso de las personas y de los beneficios de las empresas. Como usted recordará, durante 2017 el PIB se expandió a una tasa anual de 2.3%. De acuerdo con el dato más reciente del Inegi, el PIB presentó durante los meses de abril a junio una tasa de crecimiento anual de 1.6%. De esta manera, el ritmo de crecimiento de la economía durante la primera mitad de 2018 se ubicó ligeramente por debajo del 2%. No obstante, si calculamos el crecimiento durante los últimos 12 meses, es decir, desde julio del 2017 al presente, entonces la cifra es aún menor, 1.8%. Así, los datos más recientes reportados por el Inegi confirman que la economía mexicana ha estado creciendo a un menor ritmo durante este último año. Pero, ¿cuál es el principal factor detrás de esta desaceleración? Los datos apuntan a un debilitamiento de la demanda interna, en particular del consumo. La inversión de las empresas, las exportaciones y el gasto público han mantenido el ritmo de expansión, pero el consumo privado presentó una desaceleración muy marcada. Durante 2017 el indicador del consumo creció en promedio a una tasa anual de 3.2%. En contraste, en el primer trimestre de 2018 el ritmo de expansión se redujo a 2.8%. Y el promedio para abril y mayo de 2018 fue de apenas 2.1%. Este es otro de los datos que actualizó el Inegi recientemente. Dada la importancia que tiene el consumo en la demanda agregada, este factor pareciera ser el que está detrás del debilitamiento del crecimiento del PIB. Entonces, dado este entorno de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía que se espera hacia adelante. De acuerdo al comunicado de prensa del Banco de México del 2 de agosto pasado, este prevé que el crecimiento del producto se ubique en la parte inferior del rango pronosticado por el mismo banco, que va de 2% a 3%. Asimismo, la expectativa de los analistas del sector privado sobre el crecimiento de la economía en 2018 se ha reducido ya en el mes de julio. Una menor tasa de crecimiento implica muchas cosas. En lo principal, menor ritmo de creación de empleo y mayor desocupación. Asimismo, un incremento más lento de la recaudación de impuestos y presión al alza de la deuda pública. En las próximas semanas, aquí en Economía en Tiempo Real, vamos a estar atentos al desempeño de estos importantes indicadores de empleo y deuda. Muchas gracias por su atención. Soy Marcelo de la Jara. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.